A ver, a ver, ¿ustedes están seguros que esta es la dirección? Porque yo aquí no... Oye, esta gente... ¡Mechón! ¡Gaspán! ¡Compárate, ¿están ustedes? ¡Oye! ¡Ay! ¡Arriba la mano! ¿Qué es esto, eh? ¡Un ladrón con una bolsa! ¡Te voy a meter un tiro! Oye, compárate, ¿qué? ¡Hace siempre con lo mismo! ¿Ustedes no pueden ver a un negro con una bolsa que piensa que es un ladrón? ¡Compárate, no! Yo soy Baltasar, uno de los tres reyes magos. ¿Qué te pasa? ¿Baltasar? ¿Sí, Baltasar? Y yo soy Mechón. Y yo soy Gaspar. ¿Y cómo está? ¿Cómo le va? ¿Se puede saber de dónde carajo están metidos ustedes? Oye, veo, el problema es que estaban buscando parqueos afuera. El parqueo está civil, el parqueado más nos lleva a la abruz y nos lleva al carro. ¡Ciento setenta caños, vete! ¡Eh! ¡Los tres reyes magos! ¡No, no, no! ¡Oye! ¡Oye! ¡Échame pa' acá, chico! ¿Qué pasó? ¿Estás loco? Estos no son los tres reyes magos nada. ¿Ah, no? Los tres reyes magos vienen en camellos. ¡Oh! ¡Chacho! ¿Cómo que camellos? Si a nosotros la asociación productora de animales nos quitó a los camellos porque dicen que eso era abuso animal. ¿Entiendes? Ahora andamos en un transporte hecho del 93. ¿Y tú sabes que no? ¿Sabes que además deciste que quitaron el camellos? ¿Quién es el que tiene que cargar el paquete? ¡Dilo! ¿Quién es? ¡El negro! ¡El negro! ¿Entiendes? Bueno, a ver, ok. Si son los reyes magos, saquen los regalos. ¡Sí! ¡Venga! ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo! ¡Estoy desesperado! ¡Quiero verlo! ¡Quiero verlo! ¡Un momento! A ver, los güeyes me tienen que darme la guía de los dos, el socias de los dos y los carces de los últimos tres años de los dos. ¡Venga acá! ¿Eso es padre de los güeyes de al niño o para comprarme una casa? ¿Ese abuso? ¿Ese abuso de qué? ¿Eso viene de arriba? ¡Claro! Así que... ¡Vamos! ¡Tus papeles! ¡Tus papeles! ¡Esta es la licencia! ¡Los únicos! ¡Y esta es la licencia! ¡A lo mejor es indocumentado! ¡Mira! ¡Mira! Quiero decirte... ...que él no está abajecido. ¿Cómo que había abajecido? ¡Eso está abajecido! ¡Eso no sirve! Además el pelo no es una foto esa. ¡Mira las fotos! ¡Estrele los regalos al niño porque se va a cagar esto con la fiesta en tu atal! ¡Tranquilo! 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 ¡Relájate! ¡Vamos a dejarlo aquí entre negro! ¿Entiendes? ¡Vamos! ¡Entre negro no, papi! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo que no va a formar ningún lío! ¡Aquí yo tengo una bolsa de regalos! ¡Aquí yo tengo la lista! ¡Mira! ¡Aquí yo tengo esta peluca! ¡Que esta peluca me la pidió Arronte! ¡Arronte! ¡Este pan me lo pidió Fofi! ¡Y esta muñeca! ¿Quién me pidió esta muñeca? ¡Ah! Eduardo Antonio. ¡¿Cómo?! ¡No! 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 ¡Pero lo pidió para una sobrina! ¡Ah! ¡La sobrina la pidió! ¡Es que la gente que estos días piden una pila de cosas que es imposible cumplir! ¿Tú sabes lo que me pidió Manolín en medio de la salsa? ¿Qué? ¿Qué me pidió Manolín? ¿Qué? ¡Un Grammy! ¡Un Grammy! ¡No! ¡Oye Manolín! ¡Apriete! ¡Venga! ¡Lo que el niño pidió! ¡Venga, Nené! ¡Venga, Nené! ¡Un Mac! ¡Un Mac que tú pediste! ¡Ey! 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 ¡Por qué diga que esto no fue lo que yo pedí! ¿Cómo que no? ¡Tú pediste un Mac! ¡No! ¡Pediste un Mac y yo lo que traje fue un Mac! ¡Y le puse bacon y queso! ¡Está rico! ¡Yo pedí una Mac! ¡Una Mac con puntuadora! ¡Esto no es lo que yo pedí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Que en la carta pusiste Mac pero no especificaste! ¡Eso! ¡Déjalo para el año que viene! ¡Eso no es culpa mía! ¿Qué más pediste? ¡Yo pedí una tableta! ¡Una tableta! ¡Una tableta! ¡Dásela! ¿Lo aprovechaste? ¡Lllla queòng! ¡Mira! ¡Dale! ¡Saca la tableta! ¡Mira! ¡Hanme ademas! ¡No! ¡No te quitaron nada! ¡Mira! ¡Toma! ¡Tu tableta! ¡Que esta vez! ¡Qué es esto! ¡Es una porquería! ¡Yo no quiero esto! ¡Yo pedí! ¡Una tableta! ¡no! Un chocolate! ¡Leon dos de estas niños! ...Yo soy alérgico de chocolate ¡Tranquilo! Tranquilo, tranquilo, si quiero una tableta para usarlo en internet, usa internet con esa y después te la come, que es el chocolate. Oye, fuera de mi casa. Yo que me porté bien en la escuela, hice mi tarea y todo, y al final, estos anormalos no me trajeron lo que yo pedí. ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de aquí! ¡Arranquete yo lo mismo, vamos los tres! Papi, 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 ¿por qué? Espérate un momentico, y mi regalo, lo que yo pedí, si me porté súper bien en el 2015. ¡Cábrelo, cábrelo! ¡Tácelo! ¡Vara allá acá! ¡Yo! ¡Pero porqué tiene que estar en negro allá! ¡Mira, búscala ahí que también es negro! ¡Vamos! ¡Pure la vea! ¡Vamos, no lo veo! ¡Ahí está el negro que está calcada! ¡Ábrelo, Batazar! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Ay no! ¡Córralo para acá! ¡Córralo para acá, Batazar! ¡Sí! ¡Achazar, no se le puede dar! ¡Mira! ¡Aquí está el regalo! ¡Al revés, al revés! ¡Atazar, al revés! ¡Uuuh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Para esto, macho! ¡Ay, para esto! ¡Para esto, macho! ¡Vamos a desparirnos por ahí ahora! ¡Uy! ¿Te regalas tuyo? ¡Mami, estás bien! ¡Vamos, te la llevo bien! ¡Dame chocolate, no te vamos a ver nada! ¡Mami! 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 ¿Estás bien? ¡Mami! ¡Estás bien, muchachos! ¡Esta ruida! ¡Esta ruida! ¡Chao! ¡Esta es mi mamá! ¡Mami! ¿Qué le estás haciendo, papi? ¡Mami! ¡Yo lo quiero! ¡Vivo! Para el estrés, ya encontré 1, 2, 3, TN3 Para el estrés, ya encontré